A toda la comunidad del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Les voy a leer las acciones que vamos a tomar con respecto a la contingencia en esta epidemia de COVID-19. Vamos a dividirlo en diferentes acciones que estaremos tomando a partir del día de hoy. Las acciones asistenciales. El Hospital General de México fue designado como parte de la Red de Hospitales COVID-19 con la intención de atender pacientes sospechosos y confirmados de haber contraído la enfermedad COVID-19 y que requieran atención hospitalaria de tercer nivel. Todos los pacientes con enfermedad leve por COVID-19 y que no requieran de atención de tercer nivel serán referidos a unidades médicas destinadas para la atención de esta enfermedad en la entidad federativa que les corresponda. Se difunde a todas las jefaturas de servicio del Hospital General de México el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de COVID-19, el cual tiene como objetivo dar a conocer las acciones estandarizadas que se llevarán a cabo para la atención de pacientes durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Se adecua un área de triage respiratorio en los servicios de urgencias adultos, urgencias pediatría, urgencias de ginecología y obstetricia y consulta externa, con el fin de mantener un acceso controlado a pacientes con sintomatología respiratoria hacia el interior del Hospital General de México. El Plan de Reconversión Hospitalaria que hemos iniciado destina el edificio de cardiología, neumología, angiología para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. En una primera fase, los servicios críticos de nuestro hospital que estarán involucrados en la atención de la enfermedad de COVID-19 son urgencias adultos, urgencias pediatría, consulta externa, infectología, neumología, epidemiología, genómica, radiología y patología. Vamos a llevar a cabo una reducción del número de procedimientos médicos y quirúrgicos selectivos, así como las actividades de atención a pacientes ambulatorios con padecimientos no urgentes. Con respecto a recursos humanos, se realizará la contratación de personal médico, paramédico y afín necesario para solventar la demanda de atención proyectada durante el tiempo que dure la contingencia. Cualquier miembro del personal que haya estado en el extranjero y que haya tenido contacto con un caso positivo a COVID-19 sin la protección adecuada, deberá permanecer aislado en casa durante 14 días y habrá de notificarlo de manera inmediata al Departamento de Epidemiología o Infectología del Hospital a las extensiones 1166, 1776, 1365 o 1473. Todo el personal con fiebre mayor a 38 grados, tos y o malestar general deberá permanecer aislado en casa y en caso de presentar dificultad respiratoria, es necesario que acuda a valoración en la unidad COVID del Issste que le corresponda o a urgencias de nuestro hospital. El uso del uniforme de trabajo no deberá ser portado en las áreas de comedor ni fuera del hospital. De acuerdo a las necesidades de cada servicio, el personal con edad de 65 años en adelante, mujeres embarazadas, trabajadores con diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer o alguna enfermedad que les condicione un estado de inmunosupresión, deberán permanecer en resguardo en casa y mantenerse atento al llamado para reincorporarse a sus actividades en caso necesario. En todo caso, el trabajador deberá demostrar tal condición médica a través de una constancia de enfermedad generada por el Issste. Acorde a la actividad asistencial dentro de los servicios, la jefatura organizará a su personal para cubrir las diferentes actividades en los diferentes turnos. Esto deberán realizarlo con el personal mínimo necesario para el adecuado funcionamiento de cada servicio. El personal que no se encuentre de guardia deberá permanecer atento al llamado para reincorporarse a sus actividades en caso de ser necesario. Las personas responsables de la jefatura de servicio serán quienes informen por escrito a su superior jerárquico acerca del personal que cubrirá dichas actividades diarias. De ser necesario, se reubicará de manera temporal al personal necesario a las áreas que requieran un mayor número de recursos humanos para su adecuado funcionamiento. Se adaptarán los horarios del comedor central y de residentes de tal manera que se mantenga en todo momento una sana distancia. Las actividades de docencia quedan suspendidas. Las actividades académicas y de docencia incluyendo sesiones generales, clases y actividades de alumnos de pregrado, así como toda actividad presencial cuyo fin sea educativo y de formación. Se continuará otorgando la capacitación acerca de las medidas de seguridad para el personal durante la contingencia de la enfermedad de COVID-19 y está abierta al personal médico de enfermería, camillería, trabajo social, afanador, administrativo y al resto de los trabajadores. Estas capacitaciones se grabarán y deberán ser presentadas en todos los servicios. Las actividades administrativas y de seguridad, el uso de gafete es obligatorio en todo momento. Se limita el acceso a un solo familiar por paciente en todo el hospital, excepto en el servicio de pediatría, en donde podrán acceder ambos padres o responsables. Les solicito a toda la comunidad del Hospital General de México mantenerse atento de nuestras redes sociales y página web institucional para las actualizaciones de la información oficial acerca de esta contingencia. Hoy, más que nunca, apelamos al compromiso, la ética y la responsabilidad que caracteriza a todo el personal del Hospital General de México, actitud que se ha puesto de manifiesto a lo largo de las diferentes emergencias que nuestra institución ha enfrentado durante los 115 años de su gran historia. Muchísimas gracias. Gracias.